De seguro has oído hablar sobre la influencer Valerina Farn, que actualmente es mega popular en todas las redes sociales y más que todo en TikTok por la gran cantidad de audiencia que tiene en esta plataforma. Pero te quería comentar que recientemente atrajo la atención debido a una entrevista que ella realizó junto a su esposo y también parte de su familia en Times. Ahí dio algunas declaraciones que han sido tomadas de mala manera y que también han causado bastante controversia. Por esa razón te quiero contar un poco más de lo que hay detrás de esta influencer Valerina Farn, qué fue de su vida y por qué razón es actualmente tan comentada. Hannah Niedelman, o mejor conocida en las redes sociales como Valerina Farn, es una mujer de 34 años que actualmente tiene un esposo y 8 hijos. Ellos viven en una granja en Utah, Estados Unidos. Ella es ama de casa y prepara platos desde cero y cría a sus hijos ella sola. La influencer Hannah soñaba antes de convertirse en esposa y madre en ser una de las bailarinas de ballet más famosas y reconocidas alrededor del mundo y por esa razón estaba en una academia muy prestigiosa en los Estados Unidos, más específicamente en Nueva York, pero ahora vive en una granja junto a toda su familia, muy alejada de toda esta realidad con la que ella soñaba. Además la han denominado actualmente la reina de las chat wives. La palabra chat wife define una tendencia que rechaza los roles de género moderno para la mujer y optan por un papel más tradicional y conservador, prefiriendo ser amas de casa, esposas dedicadas y madres sobre sus carreras profesionales. Si soy muy sincera, yo no conocía para nada este término o concepto que actualmente es bastante popular y usado hasta que comencé a investigar un poco más de Hannah, de su vida y todo este caso que involucra tanto a la influencer como a su familia porque sí, es bastante curioso y además todas las revelaciones que se realizaron públicamente sobre su vida personal para la entrevista que hicieron de The Times fue lo que causó toda la controversia de la que ahora abordaremos. Como ya te había comentado, Hannah tenía este sueño de ser la bailarina de ballet más famosa y reconocida de todo el mundo y por esa razón ella estudiaba y quería terminar sus estudios en la Academia Juilliard, la cual sí, es muy prestigiosa en los Estados Unidos. Pero todo cambió cuando conoció a su actual esposo, quien es Daniel Nealemann. Él es uno de los nueve hijos de David Nealemann, quien es fundador de la aerolínea JetBlue, que de seguro tú conoces. Ellos se conocieron por primera vez cuando ambos asistieron a un partido universitario de baloncesto. Él comenzó a coquetear con ella, pero ella lo rechazó de primera asa. Luego volvieron a reencontrarse debido a que Hannah debía tomar un vuelo en esta aerolínea de JetBlue. Él, al enterarse de esto, usó todos sus contactos y obviamente toda la influencia familiar que tienen para conseguir sentarse justo al lado de ella en ese vuelo para así poder reencontrarse casualmente y poder conversar nuevamente. Ella volvió a rechazarlo en ese entonces porque él quería casarse con ella rápidamente y ella tenía este sueño de convertirse en una gran bailarina. Así que le pidió que se conocieran un año y luego de eso se casarían, pero él le exigió que debían casarse en dos meses. Yo al enterarme de estos datos quedé bastante sorprendida porque al principio creía que era una historia más, pero ellos fueron los que revelaron toda esta información en la entrevista y al final sí se terminaron casando solamente dos meses después de ese encuentro que tuvieron en el avión de JetBlue. Claramente después de casarse, Hannah todavía tenía este sueño en pie de convertirse en la mejor bailarina, pero luego de tres meses de haberse casado, ella quedó embarazada de su primer hijo Henry. De seguro como tú y como yo nos preguntamos lo mismo luego de saber todos estos datos de la entrevista que ellos mismos han revelado sobre su vida personal y cómo fue que se conocieron y surgió su historia de amor. Ellos estaban preguntando si verdaderamente Hannah era feliz viviendo esta vida un poco más rural, muy alejada de los sueños que tenía cuando era más joven. Según Daniel, quien es su esposo, ella abandonó su carrera como bailarina de ballet profesional para ser ama de casa. Según el informe, ella quería convertir el granero de la propiedad en un estudio de ballet, pero en la actualidad es el salón de clases para sus hijos. Otra cosa que causa preocupación es que según estos mismos reportajes y datos que ellos han revelado, al esposo no le gusta para nada la ayuda, solamente tiene una persona que va a limpiar esta granja, pero que lo demás debe encargarse Hannah. Ella debe preparar la comida de sus hijos, cuidarlos, también darles educación, también debe estar muy pendiente de toda la parte de la comida, prepararla porque además ella la prepara desde cero y según Daniel, él solamente se encarga de la limpieza de la ropa, de estar pendiente de ese aspecto, pero ella tiene que encargarse de todo lo que concierne con sus hijos. Creo que la gota que derramó el vaso fue esta revelación que hizo su esposo, porque Daniel dijo que a veces su esposa se enferma del cansancio y no se puede levantar de la cama en una semana por todos los oficios que debe realizar. Pero realmente es muy preocupante que ella se enferme hasta el límite y que además no pueda levantarse de la cama del cansancio, de tener que hacer todas las cosas de la granja, porque sí, sabemos que encargarse de ocho niños es bastante difícil, pero además imagínense tener que hacer todos los oficios de una granja, como estar pendiente de los animales. Realmente es un trabajo muy agotador, así que nos preocupa muchísimo la salud, tanto mental como física de Hannah. Por otro lado, hay un video bastante criticado de Valerina Farm. En este podemos ver cómo los internautas expresaron su indignación debido a que ella mostró que le regaló su esposo un delantal para recoger huevos. Este se lo regaló el día de su cumpleaños, cuando ella soñaba en viajar a Grecia, y se comentó que él, al ser hijo del dueño de JetBlue, podía conseguirlo fácilmente. Esto es lo más curioso que he encontrado alrededor de todas estas revelaciones, porque la entrevistadora que estuvo hablando con ambos, tanto con Daniel como con Hannah, quien es Megac Agnew, ella notó que Daniel siempre interrumpió en repetidas ocasiones a Hannah, o respondía por ella cuando ella los estaba entrevistando. Otro dato que ha impactado sobre Hannah es que ella participó 12 días después de haber dado a luz a su última hija en un concurso de belleza. Ella comentaba que tuvo que mantenerse en forma para así poder participar luego de dar a luz. Realmente esto hasta a mí me ha impactado muchísimo. Y en la entrevista a ella se le preguntó qué opinaba sobre este título que se le ha impuesto de la reina de la Strutwife a lo que Hannah dijo. No me identifico necesariamente con eso, porque somos tradicionales en el sentido de que somos un hombre y una mujer que tienen hijos, pero siento que estamos allanando caminos que no se habían allanado antes. Y estos eran todos los datos que queríamos exponerte sobre el caso de la influencer Valerina Farn, de todo lo que dijeron en la entrevista, lo que hemos visto en las redes sociales. Claramente nosotros podemos dar nuestro punto de vista por las vivencias que cada uno ha tenido en su vida y por esa razón creemos y consideramos que algunos factores no están bien en la vida de Hannah, pero no podemos suponer nada de si ella es feliz o no por solamente estas revelaciones que dieron en la entrevista. Por eso te invito a dar tu opinión de manera muy respetuosa en la parte de comentarios sobre el caso de esta influencer. Recuerda que si te gustan este tipo de videos y quieres ver una sección completa en el canal, dejes tu me gusta y no olvides compartirlo con todos tus amigos para que puedan conocer este caso. Y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Te agradezco por haber llegado hasta esta parte. Si es así, déjamelo saber comentando tu emoji favorito. Y sin más, nos vemos en un siguiente video.